¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Hoy día nos vamos a saludar con la siguiente canción. ¡Buenos días niños! ¿Cómo están? ¡Qué lindo es poderlos saludar! ¡Hoy será un día especial! ¡Les deseo gran felicidad! ¡Buenos días niños! ¿Cómo están? ¡Qué lindo es poderlos saludar! ¡Hoy será un día especial! ¡Les deseo gran felicidad! Ahora chicos, vamos a iniciar nuestra actividad haciendo la oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Manos juntitas y decimos, Virgencita María, te pedimos tu bendición y compañía en todas las actividades del día. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Chicos, hoy día vamos a realizar dos actividades. La primera actividad es velocidad de denominación. Querido papito, con la velocidad de denominación, tu niño aprenderá a leer con mayor fluidez. Nombraremos las figuras geométricas de izquierda a derecha. Y nuestra segunda actividad es sustitución léxica. Con la sustitución léxica, ayudarás a tu niño a tomar conciencia de las palabras que forman la oración. Cambiaremos una palabra de la oración y veremos la nueva oración que se forma. Chicos, la primera actividad es velocidad de denominación. Y aquí la tengo. Hoy haremos velocidad de denominación de figuras geométricas. Así que, vamos a empezar. Lo vamos a hacer juntos, chicos. Círculo, triángulo, cuadrado, triángulo, cuadrado, cuadrado. Una vez más, lo hacemos juntos, chicos. Círculo, triángulo, cuadrado, triángulo, triángulo. Círculo, círculo, cuadrado, cuadrado, círculo. Triángulo, triángulo, círculo, cuadrado, cuadrado. Ahora es el turno de ustedes. Vamos, chicos. Muy bien. Lo hicieron excelente, chicos. Nuestra segunda actividad es sustitución léxica. ¿Y qué cosa es sustitución léxica, chicos? Pues yo se los voy a contar. Esta actividad consiste en cambiar una palabrita de la oración por otra palabra. ¿Están listos para aprender? Ok. Entonces, presten mucha atención a la siguiente explicación sobre sustitución léxica. Realizar sustitución léxica. Vamos a sustituir la palabra lava. Lo haremos por la palabra salta o por la palabra plancha. Muy bien. Lo vamos a hacer por la palabra plancha. Ahora la oración es... Teresa plancha la ropa. Siguiente imagen. Natalia juega con la muñeca. Natalia juega con la muñeca. Vamos a sustituir la palabra muñeca. ¿Lo haremos por pelota o por manzana? Muy bien. Lo haremos por pelota. Ahora la oración es... Natalia juega con la pelota. Una imagen más. Y tenemos... Diego camina rápido. Diego camina rápido. Vamos a sustituir la palabra camina. Lo haremos por... Teje o por... Corre. Lo haremos por la palabra corre. Muy bien. Ahora la oración es... Diego corre rápido. Ahora que ya saben cómo sustituir palabritas de una oración, pueden hacerlo solos. Vamos chicos, es el turno de ustedes. Observen bien las imágenes y las palabras y elijan cuál de ellas sustituir. José come helado. Sustituimos la palabra helado por pizza o por jugo. A ver... Muy bien. Por pizza. Ahora la oración es... José come pizza. Mamá baila muy bien. Sustituimos la palabra baila por la palabra nada o flores. Muy bien. Por la palabra nada. Ahora la oración es... Mamá nada. Muy bien. El conejo quiere zanahoria. Sustituimos zanahoria por pollo o por lechuga. A ver, pensemos. Muy bien. Por lechuga. Ahora la oración es... El conejo quiere lechuga. Excelente chicos, lo han hecho muy bien. Es hora de despedirnos chicos. Hoy aprendimos velocidad de denominación de figuras geométricas y también aprendimos a sustituir palabritas de una oración. Recuerden que ustedes pueden practicar en casita junto a mamá o papá. Nos vemos chicos, que les vaya muy bien y recuerden que el zanahoria aprende desde casa. Chao.